Sagitario, Sagitario, esta semana tú eres de los más bendecidos. Ahora sí que vas a tener a todos los astros de tu lado y al universo de aliado, por supuesto. Esta es una semana en la que prácticamente todo te va a salir bien. Aunque eso sí, si ya sea y va la abuela regañarte siempre por metepata, pero bueno, ¿qué quieres que haga? Así es este negocio. Vas a tener que morderte esa lengüita y aunque tengas todas las ganas de decirle al familiar, al amigo, al compañero de trabajo, cuatro frescas esta semana, no lo hagas, por favor. Sí, ya sé que tú no eres hipócrita, que a ti te choca la gente doble cara, como se atreve. No, 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 tú prefieres una verdad a mil mentiras. Pues sí, eso se oye muy bonito. Lamentablemente la paz cuesta y en ocasiones cuando queremos tener una buena semana, pues hay cositas que tenemos que sacrificar y esta semana va a ser pues la mentira social, mis ángeles. Hay que utilizarle, yo sé que no les gusta, pero esta semana pues nada pierden. Además, no necesariamente tienen que mentir, mis ángeles. Pueden hacer como que no escucharon o hacerse los loquitos y contestar cualquier cosa, pero sí, mis ángelitos, no hay que decir todo lo que piensan. Sobre todo, mis ángeles, cuando estamos hablando con gente que nos puede perjudicar en nuestra imagen, en nuestro trabajo o simple y sencillamente gente que es demasiado sensible y puede correr la voz de que somos muy desconsiderados. ¿Por qué? Porque esta semana es una semana muy buena para ti y una manera de aprovecharla es no metiéndonos en problemas por lo que hacemos o por lo que decimos. Así que por favor, esta semana hay que usar esa intuición que tú tienes al máximo. Si algo no te gusta, si sientes, ya sabes, la energía negativa de alguien de lejos, mi ángel, mejor ni acercarnos. Y evítame, por favor, escuchar a los demás. Ya sabes, esos tiquitiquis negativos de que, ay, todos nos vamos a morir. No, es que el mundo va mal y la política y es que no, mira, no hay dinero y nos van a correr del trabajo. Esa gente de lejos esta semana porque es perjudicial para mis agitarios. No me escuches otra voz que no sea la tuya. No, mira, que tenemos que hacer tal o cual cosa y apúrate. No, esta semana prohibido correr, prohibido apurarte, prohibido tomar decisiones apresuradas. Esta semana hay que tomártela como si fuera el mejor vino sobre el planeta, a pequeños sorbos y disfrutándolo. ¿Por qué? Porque es una buena semana donde todo va a estar de tu lado y tu actitud es determinante para que todo salga bien. Una persona que anda estresada, que anda de mal humor, una persona que se deja llevar por malos comentarios, es una persona a la que no le va a salir nada bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera está invocando esa energía negativa. Una persona que sigue su propia voz, que por más feas que estén las cosas, dice, no, todo va a estar bien y todo me va a salir bien. Por supuesto que las cosas le van a salir bien porque se está mentalizando. Entonces ya los haré, mis centauros queridos, bien positivos esta semana y a mordernos la lengüita. Prohibido decir todo lo que pensamos porque se nos acabó la buena semana. Ya sé, hombre, pero es un poquito de mentira social por tranquilidad. No te puedes quejar, digo, es un trato justo, ¿no crees? En cuanto a los casados y aquellos que tienen pareja, esta es una buena semana. Van a poder hablar con sus parejas de lo que no les gusta, de lo que les molesta. Claro, no se les olvide de lo que les dije hace unos momentos. No digan todo lo que piensen porque si no hasta aquí llegamos, mis ángeles. Pero si se muerden la lengüita va a ser una semana donde van a poder llegar a muy buenos acuerdos. Es una semana donde van a poder decir abiertamente qué es lo que están sintiendo, qué es lo que no les está gustando y qué cosas ustedes consideran que se deberían de cambiar para que lleven una mejor relación. Y por supuesto que si nos mordemos la lengüita y no nos ponemos demasiado exigentes con nuestra pareja, créanme, mis ángeles, que pueden arreglar cualquier problema que tengan esta semana. No, 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 los problemas de responsabilidad son aparte, mis ángeles. Estos son de las querencias, de los problemas que puedan estar teniendo con la pareja, de las diferencias, pero nada tiene que ver con la responsabilidad. Y bueno, también les doy malas noticias, ya saben, por aquello del pero de la abuela, porque yo siempre tengo un pero, si vamos a tener que estar muy atentos con las responsabilidades de pagos, pensiones, las actividades que tengamos dentro de casa, incluyendo los horarios, no descuidar ese horario que tenemos nosotros para cenar en casa con la pareja, o si andamos de novios, no descuidar los horarios en los que quedamos nosotros de pasar por la pareja, ¿para qué? Para evitarnos problemas. Y bueno, como les dije, van a andar también ustedes muy exigentes. Por eso les decía que siempre y cuando no se pongan demasiado exigentes, porque sí, Sagitario va a tener las metas muy alto, y es muy probable que los solteros, sobre todo, no les guste a nadie esta semana. ¿Por qué? Porque no van a sentir que la gente esté a su nivel. Aquí hay que bajarle dos rayitas, porque te me puedes perder de conocer gente muy interesante, que tal vez la veas a la persona y digas, no, esta persona no me va a gustar para nada, y después descubras que es un verdadero bombón. Así que esta semana, Sagitario, no te guíes por la primera impresión. Acuérdate de los libros, ¿eh? Los mejores libros no precisamente tienen una pasta muy vistosa. Y bueno, en general, tanto en casa, con los amigos, con la pareja, hay que evitar temas incómodos. Sí, sí, esos temas donde tú dices qué es lo que te molesta, no los callamos esta semana. Y mejor tratamos de llegar a buenos acuerdos, si algo no nos parece, pero siendo muy cuidadosos con lo que decimos, ya saben, hay que tener tacto. Por otro lado, esta es una semana donde Sagitario va a andar por ahí lanzando prácticamente estrellitas, porque van a brillar, mis ángeles. Van a estar encantadores, van a estar muy serviciales, y por supuesto, dispuestos a brindarles su ayuda y apoyo a todo aquel que lo necesite. Hágan de cuenta como una especie de superhéroes esta semana. Y en el trabajo, sobre todo aquí, ustedes vaya que van a brillar, no solamente porque van a estar muy dispuestos a darle el apoyo a los compañeritos, porque van a estar con muy buenas ideas, participando bastante. Y aquí es donde tenemos el pero. En el trabajo, mis ángeles, ustedes también a cuidarse de esos compañeritos, que de sobra saben que me los envidian. Sí, sí, ustedes saben por dónde va la abuela. Acuérdense que el mes de marzo va de los celos, y hay que cuidar mucho lo que decimos, para que nuestras palabras no sean mal interpretadas. Y esta, mis ángeles, es una semana en la que se van a sentir ustedes muy apoyados, se van a sentir bien, se van a sentir seguros. Y es una semana que se les va a ir muy rápido, justamente, porque va a ser una semana buena para ustedes. Pero esto no quiere decir, mis angelitos, que bajen la guardia. Hay que mantenernos muy atentos a esos compañeros de trabajo que nosotros sabemos de antemano que son personas conflictivas. De esos, mejor de lejos. ¿Por qué? Porque tienen una buena semana, y pues, ¿para qué se la quieren fastidiar, mis ángeles? Evitemos los chismes, los comentarios a destiempo, y sobre todo, mis ángeles, la falta de responsabilidad en el trabajo. Ya saben, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, para que no le den pretextos a la gente que no me los quiere mucho, de tener por dónde agarrarlos. Es una semana perfecta. Ustedes se van a ver perfectos. ¿Por qué no hacer que nuestro trabajo también sea perfecto? Con el dinero, mis angelitos, hay que darle prioridad a las facturas, a nuestros pagos, y a llenar esa despensa. Si algo les queda de dinero, pues ya lo gastarán, mis ángeles. Pero hay que evitar las compras impulsivas, sí, sí, como esos aparatos para hacer ejercicio, que después terminan de perchero con toda la ropa que te vas quitando. O, no sé, aquel lápiz labial o aquella caja de sombras, que cuando la viste, dijiste, esto me lo voy a poner diario, y resulta que ya que llegaste a tu casa, dijiste, estos colores no me van, ¿para qué los voy a utilizar? Y ahí están las cosas guardadas. No compres nada que no vayas a utilizar. El dinero no funciona mejor en el banco para una emergencia que en cosas que son inútiles. En casa, con la familia, con los amigos, te espero una buena semana. Sin embargo, aquí también te invito a no hablar de temas espinosos. Si ya sabemos qué es lo que molesta a la familia, si ya sabemos cuáles son los temas que no tenemos que tocar, vamos a ahorrarnos que la familia se vaya a poner en contra de nosotros. Esto incluye las bromas. Esta es una semana donde la familia tal vez no esté preparada para las bromas. Y si tú ya tienes identificadas a esas personas que son demasiado sensibles, o no les gusta mucho que les hagan bromas, pues con esas personas vamos a evitarlas y mantenernos alejados de problemas. Por otro lado, los amigos que te pidan consejo, asegúrate de darles un buen consejo. Sí, sí, tú sabes a qué me refiero. No toda la gente tiene nuestra misma manera de vivir y no a toda la gente le sale también eso de que a mí los problemas se me resbalan. Así es de que hay que ser cuidadosos con los consejos que damos y sobre todo que esos consejos sean apropiados para la persona que no los está pidiendo. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Espero que tengan una magnífica semana porque realmente, mis ángeles, los astros van a estar de su lado. Lo otro lo van a poner ustedes con su actitud y con esa sonrisa maravillosa, mis ángeles, que convence a todo el mundo. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, ¿eh? Si no están suscritos a mi canal, se me suscriben. Aquí los jalones de orejas son gratis. Si les gustó el video, me regalan un like. Y ya lo saben, no se me vayan a olvidar que los quiere su abuela virtual. Bendiciones, mis ángeles. Bendiciones, mis ángeles. Bendiciones, mis ángeles. Bendiciones, mis ángeles. Bendiciones, mis ángeles.